Hola, hola, ¿qué tal? En este video te voy a comentar una manera de tener actualizados los gráficos en la nueva edición del Football Manager. ¡Comenzamos! Seguramente ya tenés descargadas un pack de faces, un pack de caras, los kits y los escudos que vas agregando a cada edición del Football Manager y querés aprovecharlos también para este FM23. Cuando el Football Manager se carga, va a buscar una serie de archivos aquí en esta estructura. Mis documentos, dentro hay una carpeta que se llama Sports Interactive y dentro va a estar en este caso Football Manager 2023. Les estoy mostrando la de 2022 porque aquí es donde están los gráficos que yo tengo cargados ya en la edición 2023. En el caso de que ustedes tengan, por ejemplo, como yo solía tener los gráficos cargados en un disco externo, lo más probable es que en ese mismo disco externo el Football Manager 2023 les vaya a crear toda la estructura de carpetas que no encuentre de manera automática, así que no se tienen que hacer problema. Lo único que obviamente les va a ocupar más espacio en el disco duro externo. Vamos a irnos a el menú FM, Preferencias, Advanced. En este caso todavía no está bien traducido, pero es avanzada la opción que nos va a tocar cuando esté correctamente traducido al español. Y en este menú vamos a buscar General. En General vamos a llegar hasta el apartado Ubicación. Y aquí en Cambiar Carpeta, si le damos, nos va a dar la posibilidad de elegir cuál es la carpeta que va a utilizar el juego para tener toda esa estructura de carpetas que te mostré antes. Si yo selecciono la versión anterior, 2022, van a estar todos los archivos gráficos que ya tengo. Entonces en mi caso selecciono 2022 y ya al confirmar, el FM va a recargar todos los archivos gráficos que encuentre en esa estructura de carpetas. Entonces ya está, no tenemos que hacer más nada. Vamos a tener todos los escudos que ya teníamos en las versiones anteriores. Así de simple y de sencillo. Hay otra manera de hacerlo que es quizás un poquito más complicada. La otra manera de hacer esto es ir, copiar la ubicación de la estructura de archivos en donde está la carpeta Graphics. Entonces, copiarla y entonces nos vamos a ir al cliente desde donde se lanza el juego, que en mi caso va a ser Steam. En el apartado Biblioteca nos vamos a ir a buscar este engranaje que está aquí. Ahora en el engranaje vamos a buscar la opción Propiedades. Dentro de Propiedades, en el apartado General, vamos a bajar a buscar parámetros de lanzamiento. Y ahí en parámetros de lanzamiento, en esa misma caja que nos ofrecen, vamos a escribir lo siguiente. Guión, guión, son dos guiones juntos. User, guión bajo, data, guión bajo, location, igual. Abrimos comillas dobles. Y ahí es donde vamos a pegar aquella dirección que contiene la estructura de carpetas en donde está Graphics. La carpeta que a su vez va a contener todos los archivos gráficos que queremos que se carguen cada vez que lanzamos el juego. No nos olvidemos de cerrar las comillas. Bueno, para que esto funcione, no se los mencioné, pero el juego obviamente tiene que estar cerrado, no tiene que estar en ejecución. Bien, entonces ahora la próxima vez que lancemos el juego, ya en teoría ya tendríamos que tener todos los archivos gráficos cargados. En el caso de que esto no sea así, es muy probable que tengamos que irnos a vaciar el caché para que estos cambios se apliquen. ¿Y cómo se vacía el caché? Muy simple, nos vamos a ir a Preferencias, Avanzadas, Interfaz. En Apariencia, vamos a desticar Usar caché para reducir los tiempos de carga de las páginas. Y nos vamos a ir aquí abajo a Restablecer, en donde salen todas estas opciones. Vamos a ir a Limpiar caché y después de limpiar el caché vamos a poder recargar la apariencia y al hacerlo se supone que ya vamos a ver todos los cambios de nuestros archivos gráficos incorporados. Vamos a ver las camisetas, los escudos y el pack de caras que tengamos en nuestro poder. Bueno, hay una tercera manera de hacerlo que es a través de enlace simbólico. En la descripción de este video les dejo justamente el link para que vayan a visitar el canal de Matador. Matador ya ha posteado un video al respecto y está muy clarito. Así que bueno, pásense por ahí, dejen un buen like por allí y dejen un buen like en este mismo video que están viendo ustedes ahora. Nos vemos pronto, vamos a continuar con la partida beta con el Galatasaray. Estén atentos. Gracias, cuídense mucho. Chao. Gracias, cuídense mucho. Gracias, cuídense mucho.